¡Viva México! El Gaquito y los originales de la bunda Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste El Gaquito y los originales de la bunda Mi vida me cuesta olvidarte, y yo te aseguro que te olvidaré Además, con puras papiciar, a D. Fernández Ojalá y no te arrepientas por lo mal que te has portado ¡A ti, Fernández! Mira la banda, se ha cansado, la botella se ha acabado Prendiendo el escenario, banda clasificada Con ritmazo llega, banda la patrona Y por si fuera poco, Grupo Norteño Sorpresa En el Círculo de Fuego, la puria se desata con corazos de Rancho Tres Marías Para los mejores jinetes de la región Contaremos con sorpresas y regalos de parte de nuestros patrocinadores Preventa de boletos, 150 pesos en lugares de costumbre Y en esta unidad de sonido, taquilla, día del evento, un poco más Ven a celebrar la independencia de México Invita a Sharp Records Espectacular jaripeo baile de fiestas patrias Viernes 16 de septiembre, 4 de la tarde En tu plaza de Toros Guzmán, San Sebastián el Grande Jalisco Llega el gallito y los originales de la banda No me regañes, madre mía Sean todos gracios ¡Vivelo!